Rodrigo del Garán Nos gustó tu casting Estás en rojo de 2008 Repitamos, sé, sí Es pollo de lo que haga, vamos Una ficha en mi interior Me dice que mañana es hoy La, 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 la Aquí se cambia un poco el rockero Y tengo que entrar a ponerme un informecillo Yo trabajo acá en Chotok hace dos años Yo trabajo de garzón Me crió mi abuela, mi tío Y una tía que era la que estaba ahí O sea, mi mamá estaba muy joven Era un poco irresponsable Mi abuela decidió, de cierta manera Hacerse cargo de mí No conozco a mi papá No tuve la oportunidad de conocerlo Pero todavía tienes mucho Que mostrar, Rodrigo Para ver si eres cáscara O eres de verdad Hace como unos 15 años Que soy de verdad Porque mientras espero por ti Me muero y no puedo seguir así Me dejarás dormir al amanecer Por primera vez Un rockero de tomo y lomo ¡Llega la gala del campeonato! ¡Come on! Rodrigo Vergara Walking in my shoes ¡Llega la gala del campeonato! The pain of the deal The pain of tooth toever The value of sundew bluffs Actschaft The counters seating at my feet The billences to make to rid What it becomes talk To stop to run ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!